Tal cual, operativo de saturación, en esta oportunidad, Fuerza Nacional, Provincial y Municipal. Bueno, por supuesto, fueron controles simultáneamente en dos lugares, uno en calle 10 y avenida San Martín, y otro en calle 6 y 43, en los cuales, bueno, no solamente se hacía control de documentación a los conductores, sino también, hacían también en el espacio físico, digamos, dentro del habitáculo, lo que hace, digamos, Gendarmería y, por supuesto, lo antinarcótico. Bien, ¿esto es a través de un convenio que ha realizado el municipio de Colonia Carolla, convenio de cooperación entre Gendarmería Nacional y la Policía de la Provincia de Córdoba? Tal cual, gestión, digamos, lleva por el intendente, con el fin, digamos, de, en cierta forma, de prevenir alguna cuestión que haga la inseguridad, y bueno, esto ha llevado a resultados positivos, teniendo en cuenta el operativo de ayer se le hablaron más de 10 actas, y hubo dos secuestros preventivos, tanto de una motocicleta como de un vehículo. Matías, ¿cómo le va? Federico Martínez los saluda, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo es usted? La pregunta es, saber si este tipo de controles, usted decía que había sido positivo, y da la impresión cuando uno escucha del otro lado, entenderá que somos periodistas y le vamos a buscar la quinta pata de gato, se lo aclaro antes de la pregunta, por allí, ¿se puede dar con delincuentes o personas que no estén paralelo a la ley? Digo, porque por allí es mucho a personas particulares que termina, le termina faltando documentación, que digo que, más allá de que esto no debe pasar, pregunto si a través de este tipo de operativos se encuentran realmente los delincuentes, porque si no, a uno le da la sensación es que, bueno, es como poner en regla al vecino, vio que aquel que es vago, que no va a renovar el carnet, aquel que no va a pagar el seguro de la moto y demás, ¿se puede dar con semejante despliegue, que uno lo ve casi a dos cuadras, ¿se puede dar con delincuentes? Bueno, justamente hubo hechos anteriores delictivos, en los cuales generalmente delincuentes se manejan con vehículos, digamos, que tienen pedido de captura o que no tienen la documentación correspondiente, y en este caso, el día de ayer, uno de los vehículos sepuestró, fue por esa razón, que, bueno, a veces puede llegar a cuestiones, digamos, de inseguridad, pero bueno, no fue el caso íntegramente en el control de ayer, justamente las demás actas fueron, como vos decías, de falta de documentación, pero bueno, esperemos que esto de la sensación del control, ayuda también a frenar en este caso la inseguridad. No, no, y también hablábamos en la presentación del programa, muy temprano esta mañana, que la presencia de las fuerzas vivas, obviamente le da al vecino el decir, están controlando, algo están haciendo por nosotros, ¿no? Esto es concreto, esto es concreto. ¿Van a seguir los controles durante la semana, el mes, qué tienen previsto? Bueno, justamente, municipalidad y policía, hacemos diariamente el control, esperemos que este trabajo en conjunto con las fuerzas federales se pueda dar en otra ocasión, esa es la intervención también del Ejecutivo Municipal, y esperemos, bueno, que sea pronto un nuevo control de esta característica, y por supuesto que podamos mejorar la seguridad en Colonia Carol.